Matas, es la mujer y la penca, si señor Que no hay mujer que pueda resistirse a los detalles Amigo que te pasa estás llorando Seguro es por desear este mujer No hay muerte más mortal para los hombres El llanto y el desprecio de estos seres Amigo que te llevaré un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigua pistola si es que quieres O cómprate una gaga si prefieres Y vuelve de asesino de mujeres Mátalas en una sola vez si se ternura Ascilla las prendezas y dulzuras Con cambio de todo a tus locuras Mátalas en flores con canciones no hay falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Fuertes las palmas para...